Yo estaba en la cocina, bregando con unos helados, y veo el humo que sale de aquí. Digo, yo ven acá, pero no hay nada prendido. Y que cojo para la casa, cuando cojo para la casa, ya la candela no me dio tiempo. Y lo que hice fue que pedí auxilio, los muchachos estaban ahí. Y yo dije, auxilio, auxilio, candela, candela. Pero no nos dio tiempo a recoger, a coger nada. No pudimos. ¿Se perdió todo? Todo, se perdió todo. Ahí no quedó más. ¿Qué usted pide, en este caso, a las autoridades? Yo pido mi casa, me ayuden con eso, aunque después de esto se consigan con todo, porque yo me quedé de nuevo, con ese solo trapito. Se perdió todo ahí. No pudimos sacar. Yo la encendió de un pronto. Cuando la hermana mía se dio cuenta, yo estaba jugando brillante. Y dice, candela, 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 rápido, rápido. Y yo salimos y ya no había tiempo de nada. No pude hacer nada. Le tiré dos cubos de agua, pero no pude meterme a la casa. ¿Es y se quemó todo? Claro, todo se quemó. Gracias a Dios que la vida está, tiene la vida, mi hermana tiene su vida. Todos tienen su vida. Señor, yo no estaría aquí. Que se muriera ninguno en mi familia, porque que se pierda todo, todo se consigue, menos la vida. Lo que yo me di cuenta, cuando ella pidió auxilio, yo vine y estaba demasiado encendido el fuego, no pudimos hacer más nada. Y luego lo único que sacaba era la gente que había. Lo único que pudimos hacer era sacar a la gente que se encendió y el fuego estaba demasiado encendido. Cuando nosotros vinimos no había nada que hacer. Eso es como un corte de circuito de la luz. ¿Qué te pide en este caso para tu madre? Bueno, que me ayude mi vieja a hacer su casita. Para que más nada, ni que esto se lo no, eso es su casita.